Quintero se despide de Santos y Gustavo Mendoza sabe por qué Cuéntanos el chisme ¿Pudiste a jugar con él? Tengo mis contactos Tengo mis contactos, Darwin Quintero esta semana define su futuro está muy cerca de llegar a América, pero hay un pequeño inconveniente, se llama Tigres Tigres económicamente a el jugador le ofrece más dinero de lo que le ofrece en América ya hay un acuerdo entre la directiva de Santos y la directiva de América por el jugador falta el sí del jugador, habrá una reunión en la próxima semana. Oye, y el fanático de Santos de la Laguna ¿No está cansado de que el Santos sea el que abastezca de jugadores de América? Por supuesto que sí, mira si se concreta lo de Darwin a América que es muy probable, pues ya que le pongan una franjita verde y yo también le voy a la América pues que, digo, somos sería la sucursal de los guerreros, no, ya en serio por supuesto que cansa, pero también se entiende que el poder económico el poder adquisitivo de equipos como América es muy diferente a lo de Santos. Ahora el jugador acaba de firmar contratos hace tres meses pero si él acaba la temporada y te dice, ya no quiero seguir en Santos escuchen las ofertas que hay por mí que sé que existen, en el Sabia de Tigres y de América porque quiero nuevos retos en mi vida me parece que la directiva hace lo correcto en dejarlo ir, ¿para qué quieres un jugador que quiere nuevos retos y ya no quieres seguir en la institución? ¿o no? Sí, a fuerza ni los zapatos ¿Puede un jugador, Daniel, como Oribe Peralta recomendarle a la directiva oye, este socio mío ¿lo extraño? no hace falta no hace falta, hoy hay tanta busca de jugadores y dirigentes que están atrás de ellos y directores deportivos que lo ven también que no hace falta a veces el técnico o alguno de la directiva te viene a preguntar si jugaste con ese jugador o si tuviste a tal técnico cómo se comportan pero no creo que haya sido recomendado por Peralta no me parece que haya un jugador que vaya y hable con la directiva diciéndole tráeme hasta lo cual no lo creo ya pierde Santos a su mejor delantero sí, no hay duda ya se había ido primero a Oribe ¿no es el mejor extranjero de México este? ¿o ahí, ahí en el top? no sé si es el mejor extranjero pero si está entre los mejores es un jugador bien interesante por ahí, por ahí, sí pero le vendría muy bien a la América o sea, ya teniendo a Zambuesa teniendo a Quintero y Oribe adelante o sea, yo creo que este jugador a cualquier equipo que vaya le viene bien a mí me gusta mucho ya usa plaza así de mexicano ¿ah, ya o sea, es mexicano además? sí, todo este año ya jugué como mexicano además además tiene ese plus no ocupa plaza extranjera ¿cifra? eh, ¿en serio quieres que te la mencione? el total de la transacción acércame, acércame 18 millones de dólares que locura 18 millones de dólares 18 millones de dólares ¿lo venderías? sí te costó un millón y medio un millón y medio le costó a Santos hay que ver las finanzas de Torreón como están, ¿no? no es lo mismo sin la corona que con la corona es correcto pero todo suma 18 millones de dólares la felicidad impera o sea, eso vale toda una franquicia de algunos equipos pero ¿cómo lo harían? a lo mejor con intercambio de algunos jugadores como le hacen se habla de dos jugadores a cambio que irían a Santos el Quick Mendoza y Jesús Molina son los que están en la posibilidad del truco pero aquí hay mal que se te hablan de eso mientras haya dos jugadores de la América que están jugando liguilla está muy mal si esto es si es cierto y es cierto está mal está mal que sea la carta la carta Rubén no lo ha dicho la directiva ninguna de las dos a eso me refería ninguna de las dos directivas yo te lo estoy diciendo porque tuve la capacidad de investigarlo no lo ha dicho pero estás estoy enterado pensando también que mañana te lo van a desmentir todo ¿no? ah, no, mal lo van a desmentir el tiempo nos dará la razón te lo tienen que desmentir lo que no te pueden desmentir es que Darwin públicamente ya se despidió del Santos ok o sea, ya sacó su comunicado Darwin Quintero no, no yo estoy hablando más que nada por jugadores cedidos a cambio de un jugador ¿te doy uno más? un jugador guillo bueno, a mí me pareció me pareció una muy mala idea de Chivas y Toluca anunciar que Ponce regresa a Chivas y que Gerardo Rodríguez regresa al Toluca te doy una más André Carlos Orrante el charal de Toluca expuma es de Santos es de Santos ya está volvemos la última palabra en todo a Mendoza